El domingo 24 de mayo el Ministerio de Salud informó que se reporta un nuevo caso positivo de COVID-19 en Pérez Celedón. Con este ya suman dos los casos activos en este momento y cinco en lo que va desde que inició la pandemia. En la región Brunca hay siete casos activos en este momento, los dos de Pérez Celedón, dos en Golfito y tres en Osa. En total se contabilizan 15 casos en la región Brunca. La situación por los cantones es la siguiente. En Pérez Celedón se registran cinco casos, dos activos y tres recuperados. Osa tiene seis casos, tres activos y tres recuperados. Mientras que Cotobrú registra dos casos, los cuales están recuperados. Golfito contabiliza dos casos y ambos están activos. Corredores y Buenos Aires se mantienen en cero. En cuanto a datos generales en el país, el ministro de Salud, Daniel Salas, informó que se contabiliza 21 casos nuevos por COVID-19 1951. El jerarca indicó que, aunque el aumento nos debe hacer reaccionar como sociedad, aclaró que desde el Ministerio de Salud se analiza con detalle cada caso y su conjunto con el fin de tomar las decisiones epidemiológicas más indicadas. En esa línea explicó que las disposiciones sobre aperturas de comercios y servicios se basan en un análisis detallado de origen de cada contagio. Por ejemplo, si ya estaban calificados como caso sospechoso, si pertenecen a un clúster previamente identificado, si son casos autótonos o importados y la ocupación de camas en cuidados intensivos, entre otros. Al final todos estamos llevando adelante esta ardua misión, porque sí es ardua, de evitar que Costa Rica tenga un colapso de los sistemas de salud. Yo sé que mucha gente, como no lo ha visto, no lo percibe como una amenaza real, pero sí es totalmente real. Y yo de verdad, los que no han querido revisar las crónicas de lo que ha estado ocurriendo en otros países, incluso cercanos a nosotros, siempre ponemos como ejemplo lo que ha pasado en Italia, en España, en Estados Unidos. Es un virus que es el mismo, no es un virus diferente, es un virus que logra postrar los servicios de salud, que logra hacer que las sociedades se cierren, la economía se paralice. Y aquí estamos todos y todas haciendo posible que Costa Rica geste un acto muy difícil de gestar, pero que lo hemos estado logrando, pero que no podemos confiarnos, no podemos pensar que porque el virus no ha golpeado fuertemente a nuestro país, este asunto ya está superado, para nada. Precisó que desde el equipo de vigilancia lo que se busca es desgranar el dato haciendo un análisis cualitativo de la cifra diaria que les permite dimensionar riesgos de contagio. Salas apuntó que las fechas de apertura no están garantizadas, reiterando que el cronograma propuesto depende de la evolución de los contagios y dicha evolución también depende directamente del comportamiento ciudadano. Hay un nivel en donde nosotros podemos tomar medidas, en donde todavía la capacidad de moldear el futuro de lo que está ocurriendo en Costa Rica con el COVID-19 lo tenemos, pero llega un momento en que esa capacidad de moldear, de hacer que las cosas sean diferentes ya la perdemos. Y por eso es que tenemos que cuidar tanto lo que hemos logrado. Porque insisto, si tenemos una aceleración de los casos, no vamos a poder detenerla. Ya por más que queramos, por más que pongamos todo nuestro esfuerzo, todo nuestro rinco, por más que recordemos los momentos que vivimos en Semana Santa y previos, no vamos a poder recuperar una situación que se acelere. Y es que la molestia a las autoridades es grande, ya que las personas están en constantes imprudencias. Si usted es irresponsable con su salud, no sea irresponsable con la salud de su familia y de las personas que lo rodean. Lamentablemente tuvimos muchísimos incidentes que se dieron durante el fin de semana y les quiero dar algunos números, porque esto es algo serio. Está usted jugando con su salud y está jugando usted con la salud de su familia y repito, de las personas que lo rodean. Seamos responsables, por favor. En el tema de bares y restaurantes y casinos, discotecas y demás, que tomaron la decisión de operar este fin de semana sin tener la autorización correspondiente, procedimos a cerrar 104 lugares, que son muchos lugares a lo largo y ancho del país. Además, una situación que se está volviendo muy común y muy lamentable, muy lamentable, es el tema de fiestas en casas de habitación o en fincas o en lugares o zonas privadas. Tuvimos que atender 2,067 llamados de este tipo, 2,067. Y más de 1,700 que tenían que ver con el tema de COVID, personas que denunciaban algún tipo de aglomeración. Y repito, poniendo en riesgo la integridad y la salud de otras personas. A este momento se han descartado 15,627 personas y se han procesado un total de 23,580 muestras.